Joder, me gananás de noticias de tu cabeza ¡Hostia! ¡Pisturi por todas partes! ¡Pollo, me gana! Y consiguió el futbolista que tanto quería ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se operó más los labios! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se operó más los labios! ¡Me copia todo! ¡Quieres ser yo! ¡Quieres ser yo! ¡Me copia todo! ¡Quieres ser yo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se operó más los labios! ¿Estás haciendo el video? ¡No importa! ¡Lo ha juntado los edalices! ¡Se hizo liposucciones! ¡Quieres ser yo! ¡Quieres ser yo! ¡Se puso el pelo de mi color! ¡Quieres ser yo! ¡Quieres ser yo! ¡Quieres ser yo! ¡Quieres ser yo! ¡Se operó más los labios! ¡Vicky, saludos a Vicky Mauricio! ¡Hashtag Kagen Aureana! Let's get fucked! ¡Suscríbete al canal!